Radio Planeta, tu música en inglés, presenta el Ranking Planeta, las 13 canciones más importantes de la música actual en inglés. Puesto 12 Puesto 11 Puesto 10 Puesto 9 Puesto 8 Puesto 7 Puesto 6 Puesto 5 Puesto 4 Puesto 3 Puesto 2 Puesto 1 Puesto 5 Puesto 5 Puesto 5 Puesto 5 Puesto 5 Puesto 5 Puesto 5